Noticiero Bicentenario, 25 de marzo de 1814. Por los cuerpos dejados en el campo, se ha estimado que han sufrido más de 800 muertos y también se estima que sus heridos en combate pasan de 1.000. Esta ha sido una batalla épica en la que 1.500 infantes y 600 jinetes apenas, a las órdenes del general Simón Bolívar, han derrotado contundentemente a casi el triple de enemigos comandados por el bárbaro José Tomás Bóvez. Las pérdidas patriotas han sido de 90 bajas mortales, entre las que se cuentan, entre otros, los tenientes Manuel Landaeta y Nicolás Helguero y los subtenientes Nicolás Calcaño y Atanasio Isturriaga. Heridos resultaron el comandante Mateo Salcedo y el capitán Rafael Páez, primer edecán del Libertador, y desaparecido en acción el capitán Antonio Ricaurte. Reportó su corresponsal y amigo Yanko Durán para Telearagua.